Hoy vamos a enfrentar a dos películas, de la popular y cutre canal de sci-fi, que con el pasar de los años se volvió muy querida. Ambos films presentan la misma temática, nos referimos al, Robo Shark, que por su nombre indica es un tiburón robot. Y por otra parte tenemos al, Robo Croc, que obviamente, es un cocodrilo robot. ¿Quién es de los dos será el mejor animal robot? ¿Quién tendrá la mejor película? Pues descubrelo en este video, sin nada más de rellenos, comencemos. En el 2013, se estrenaría una extraña película más del catálogo de The Asylum, Robo Croc, una historia que nos muestra, como una nave se iba para el espacio pero ocurren unos inconvenientes, y la nave explota, parte de esta cae en un zoológico, específicamente en la zona de los cocodrilos. Dentro de la parte de la nave que cayó salen unos nanorobots, que se introducen dentro de un cocodrilo. Este cocodrilo, empieza a botar su piel hasta convertirse en robot, y va causando el pánico no tan solo en el zoológico, sino también en un parque acuático, y luego en la ciudad. El resultado no ha sido la gran cosa, con muy malas actuaciones, un guión malo, y efectos digitalizados, algo que ya nos tiene acostumbrados, con los productos de Sci-Fi. Dos años después, Sci-Fi, usaría el mismo concepto para su animal asesino favorito, los tiburones, en el 2015, llegaría a Rombosark, que trataría básicamente en, un tiburón, que provoca un alboroto en Seattle, después de devorar una sonda espacial extraterrestre, en el océano pacífico. Como se ve, es un producto hecho para los fans de, Sci-Fi y de Asylum, el resultado de este tampoco es la gran cosa, pero al igual que la anterior, es entretenida. Violencia, Rombosark, no tiene muchas muertes gore, ya que normalmente el robot tiburón, se come a las personas enteras sin morderlas, en cambio Robocroc tiene algo de violencia, no es mucha, pero es mejor a comparación con Rombosark, así que este punto se lo lleva el robot cocodrilo. Protagonistas, los de Rombosark son personajes planos, y clichés, en cambio Rombocroc, tiene a la actriz, The Wallace Stone, que ha aparecido en, Cuyo, y Aullidos, grandes películas de horror, así que este punto se lo lleva Rombocroc otra vez. El mejor Moonstruo, bueno el Rombocroc se ve bastante bien, pero algo falso, el diseño de Rombosark me agrada bastante, aunque es bastante cutre, así que este punto se lleva el Rombosark. Por ende el ganador de este versus, es el Robocroc, una de las películas más bizarras de sci-fi, y recomendable para ver un rato. Espero que les haya gustado el video, si lo fue, dale un like, compártelo con tus amigos, y no olvides suscribirte al canal, para ver más videos como este, me despido, nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.